Una vez más los saludo, les ofrezco mi oración y les envío mi bendición a cada uno de ustedes que se encuentran en sus hogares. La palabra de Dios en este día nos habla de Jesús que es el pan de la vida, el pan vivo bajado del cielo. El que come de ese pan jamás tendrá hambre y nunca tendrá sed. Es el pan que cultiva y alimenta nuestro espíritu y que nos abre el camino para llegar a la vida eterna. Nosotros en este momento estamos preocupados por el pan material. De hecho, hemos suscitado la caridad para que nadie pase hambre en nuestra diócesis. Pero al lado del pan material, es muy importante que también recibamos el pan espiritual a través de la palabra de Dios en cada Eucaristía y comulgando en este momento muy lejano, recibir la Eucaristía sacramentalmente en la Santa Misa que anhelamos celebrar un día juntos. En este sentido, buscando el pan material para muchas personas necesitadas, la diócesis en la persona del Obispo y los sacerdotes, hemos adelantado campañas para recibir recursos para comprar alimentos que lleguen a los más pobres y necesitados. Muchas gracias a todos los que nos han ayudado. Hemos podido llevar un mercado a muchas personas para aliviar con ello el hambre material que surge en este momento de prueba. De manera especial, agradezco al Banco de Alimentos de Bogotá, que nos ha donado mil mercados que ya han llegado a la diócesis y que en los días anteriores se repartieron a cada una de las parroquias entregándoles 25 mercados. Es una obra de iglesia de la diócesis que agradecemos a Dios y particularmente al Banco de Alimentos de Bogotá y a cada uno de los párrocos y los sacerdotes de la diócesis que los entregarán a las personas más necesitadas. Seguimos recogiendo los recursos que algunos quieran dar para ayudar a los más pobres y necesitados. La diócesis suscitando la caridad está ahora proveyendo de pan material a muchas personas, pero también provee el pan espiritual, el pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo para que llegue a cada una de las familias. Que el Señor los acompañe y la protección de la Santísima Virgen María y del glorioso Patriarca San José los ayude hoy y siempre. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Amén.